Música 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 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque refugió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los inotados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les den gloria en lugar de ceniza. Olio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu anunciado. Y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también crey. Necesito de tu mano, Señor, de tu unción, de tu mujer. Para sanar enfermedades, Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro salvo a todo el quebré. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el jugo de la opresión. Expulso toda especie de demonio, en el nombre de Dios vivo que habrá. Yo me lloro afuera todo miedo, estoy debajo de una gran unción. Penetra ahora hasta más fuerte en casa, restaurar vida trae liberación. Yo prometizo en nombre de Dios vivo. Sanidad total en tu pueblo hoy, y estoy usando hoy tu palabra. Y dicen que señales va a seguir. Y yo le creo en tu nombre, y creo en el nombre de tu poder. Y yo creo en tu nombre, en tu nombre de tu Cristo. Y el infierno se tiene que cobre claro. Y le ponemos amor y amor en nombre de Jesús de Nazaret. Toda gente espera, no importa el nombre, será vencida ahora en la opción Sala, salva, libera, renueva, bautiza, restaura, levanta, comporta Arriba, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a ese lugar Mi Padre es eterno, voy con tu poder, derrama la opción, haz el infierno de plan Abraza la serpiente, odio ciudad, es un héroe de tu palabra Que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer Es tu y es todo el poder, tu y el poder, Señor Tu y el poder, tu y el poder, tu y el poder Sala Señor, renueva, bautiza, restaura, levanta, comporta Arriba, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a ese lugar Mi Padre es eterno, voy con tu poder, derrama la opción, haz el infierno de plan Abraza la serpiente, odio ciudad, es un héroe de tu palabra Que nos hace vencer, que nos hace vencer Que nos hace vencer Pues tu y el poder, tu y el poder, tu y el poder Tú y el poder, tu y el poder ¡Gracias!